Bernardo Arevalo, quien espera ser juramentado como presidente de Guatemala, denuncia que se están realizando ilegalidades en el proceso. A través de su cuenta ex-Antes Twitter, Arevalo externó su opinión ante los retrasos en el Congreso para la toma de posesión de la décima legislatura, la cual deberá juramentarlo como presidente y a Karin Herrera como vicepresidenta. Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El guatemalteco y la comunidad internacional está observando, exclamó en su red social. Los actos de cambio de mando debieron iniciar desde las 8 de la mañana para poder proceder a la sesión solemne con la toma de posesión de la nueva legislatura. Hasta el momento, en las afueras del Congreso se mantiene el malestar entre las personas que se encuentran en el lugar y agentes de la Policía Nacional que estarían utilizando gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que clama por que se realice el cambio de mando. Ante esto, varios presidentes y jefes de Estado se han pronunciado por el retraso en el Congreso de la República para dar posesión a los nuevos legisladores. Entre ellos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, externó lo siguiente. Como presidenta del Sistema de Integración de Centroamérica, hago un llamado urgente a la Asamblea Legislativa de Guatemala para que se cumpla el mandato constitucional y se proceda a la toma de promesa de ley del presidente Bernardo Arevalo de León. El pueblo y los poderes del Estado de Guatemala deben respaldar al presidente Arevalo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también externó su preocupación por el retraso en el Congreso. También la diplomática británica Samantha Power dijo lo siguiente, que no hay duda de que Bernardo Arevalo es el presidente de Guatemala y hacen un llamamiento a todas las partes para que se mantengan en calma y para que el Congreso guatemalteco respete la voluntad del pueblo.